Está buenísimo, hay que tocarlo esto, que no quede ahí en armar los temas con la compu y ya está. Entonces nos recontraentusiasmamos, tipo en una semana que yo le dije, están buenísimos los temas, en una semana ya estábamos ensayando en una sala con él y con un batero y tocando los tres temas, esos que tenía él temeados, y ahí originalmente esos temas iban a ser para un disco solista de él, después surgió que hicimos una banda que se llama Flame Down, que grabamos un disco y bueno, la banda ahora está en stand-by, pero tocamos durante el primer año, la banda se formó a fines del 2009, en el 2010 grabamos el disco, en el 2011 tocamos, bastante fecha, en el 2010 también, y medio que este año nunca tocamos en vivo todavía, porque los pibes también laburan con otros artistas y cada uno tiene sus cosas y medio que no se dio de armar algo, el disco está buenísimo y lo produjimos todos nosotros, nosotros, así que nada, vos dos en la vez de la parte de la producción, de violas, si, 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 las violas, si. ¿Querés mostrarles un poco algún tema? si, puedo tocar algún tema, si. para parar la distorsión. ¿Quién? 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 Gracias. 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 Ni me los acuerdos de estas temas. ¿El solo que hiciste es basado en el que grabaste o...? No, no. Aparte acá grabó Tay-Tay y un violero quitado. Así que... Nada. ¿Contales a quién es? Ah, es un violero de una banda que a mí me re copa. Así siempre de chico la escuché. Que es una banda de Texas que se llama King Sex. Nada, está buenísima. La recomiendo que la escuchen. Está muy muy buena. Un trío. Y el violero ese me copa mucho cómo labura las violas. Por ahí no es así súper... Sí, es... Tiene técnica. Sí, sí, sí. Toca muy bien. Y... No es Guthrie Govan pero... Toca tremendo. Y... Me re copa a mí el tipo ese cómo toca. Y... Nada, lo invité y grabó un solo ahí. Qué otros grabaron en el disco también. Después en el disco grabó un tecladista que... Nada, Charly hizo el contacto que se llama CJ Vanston que es el tipo que produjo... Por ejemplo, los últimos discos... El último disco de Steve Lukater este nuevo también lo está... Hasta ahora... Va, ya lo produjo. Va a salir en enero. Le fui ahí en Facebook. Y... El tipo ese metió unas chapas... Tremendas en... En... En un tema. Después... ¿Quién más? Eh... Otro tecladista de Los Ángeles que se llama Jeff Babco. Que a nosotros nos copa... Mucho cómo toca. También lo invité y tocó en otro tema. Eh... Después grabó un bajista que es... El que... Bajista que toca en el DVD de Pulse de Pink Floyd. Que se llama Guy Pratt. Es un grosso así, Charly. El bajista de la banda. El fanático del loco ese. Y lo invitó y... Nada. Se dio que grabó. Y... ¿Qué más? Se lo veis. Ah, un violero también sesionista. Grabó unas acústicas. Otro violero que... Que a mí me recopa. Que se llama Michael Thompson. Que es un tipo que toca... No sé. En discos hasta... Desde Stevie Wonder. Hasta Patricia Sosa. Por ejemplo. Miles de discos. Creo que ahora... Debe ser el... El que más labura. Es de Los Ángeles. Ese tipo también me recopa. Como... Como toca. Tremendo. Y... Y grabó un solo. Terrible también. En un tema. Y justamente en los temas que compuse yo. Invité a otros violeros. Salvo uno de los que compuse yo. Que era un solo yo. Después... Nada. Se dio de invitar a otros violeros. Y como yo había armado las... Las bases como para que... Que haya espacio para... Para un solo copado. Decidimos... Decidimos... Darles... Ese... Ese lugar a los violeros. Así que nada. Está buenísimo eso. Sí. Es... Cuestión de... Probarse... Se puede lograr a full. Hoy en día... Es fácil. Mandar y... Sí. Mandás... Los tracks. Siempre te piden escuchar. Para ver si les gusta. Viste. Y si les gusta le dan para adelante. Así que nada. Bueno. El disco lo hicimos todos nosotros. Lo... Grabamos nosotros. Lo mezclo Charly. Grabé las guitarras en mi casa. Eh... No estuviste un tiempo a esta parte medio explorando eso de... Sí. 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 En una época tuve el estudio. El estudio. El laburo con nosotros también. En un estudio que... Que teníamos... Yo tenía con un socio. Pero después por el tema que... Yo viajaba con la banda y todo eso. Medio que mi socio se escudrió y... Me obligó... A venderle la parte. Así que... Me quedé sin estudio. Ya en el estudio ya venías medio como... Experimentando. Sí, sí. Porque ahí... Fue la época también que yo lo había conocido a Hugo. Que fue Hugo Gravota. Y... Y yo le había empezado a producir temas a Hugo. Y... Entonces... Experimentábamos a full con... Con los amplios. Con microfoneos. Con... Con distintas cajas. Pedíamos prestado. Probábamos... De todo. Y... Estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Después en... En los temas estos. Si querés contar un poco... No sé... De los boys. Ah, sí. Por ejemplo... En este... Este tema... Se llama... Es súper simple. Salió... Una vez en la sala... Yo llevé un riff. Llevé ese riff. Lo empezamos a tocar con los pibes. Originalmente lo tocábamos con un groove. Más derecho. Y a Emi se le ocurrió como hacerlo más... Viste... El groove. Y... Y... Teníamos siempre ese riff. Veníamos tocándolo. Le había encontrado la parte A. Que era... Es una secuencia de Re simple. Es un Mi menor. La mayor. Pero en lugar de hacer el La mayor. Es un La. La siete. Un boy sin así. Que está un poco más copado. Y... Súper sencillo. Es... Mi La. Mi Re. Que da bien para... El espacio para la estrofa, digamos. De más arriba. Claro. Y yo quería... Por ejemplo, ese tema está bueno. Hablar de esto. Quería modular una parte mayor, por ejemplo, para el... Para el estribo del tema. Pero sin que sea mayor, feliz cumpleaños. No es... La típica progresión. ¿Sí? Eh... No falta pop. Claro. Que no suene tan... Tan... Popea. Entonces... Agarré. Y lo que hice fue hacer un riff que me conduzca de Mi. Que está bien. El tema es Mi menor. Ese riff me lleva al La. Ahí... Empiezo en... La mayor. Es un La mayor. Más siete. Ahí tiré. Ese es un Re. Que tiene la cuarta aumentada. Séptima mayor también. Suena un poco más. Y... Lo que tiene que los Boyzings están todos armados en el mismo sector. Entonces... Hay poco movimiento. Traté de hacer que el movimiento sea lo más suave posible. Después pasa este acorde. Que también es un movimiento riquito. Chiquito. Sube una voz. Sube otra. Baja otra. Y... El Sol es como para abrir. Y... Le da como ese sonido mixolidio. Está en el La mayor. Pero ahí... Suma el mixolidio. Entonces nada. Tratá de buscar a veces acordes. Es... Armarlos. Ustedes. ¿No? No... No... Cachar el típico Boyzings. Y... Cejilla. O... O... Trasladarlos. Está bueno hacer ese laburito. Por ahí. De... Le da súper... Topado. Y le da como más... Un poco más de vuelo. Si bien es algo súper sencillo. No es... Nada complicado. Vos igual eras de sacar... Vos sacabas solos a morir. Si. Le sacabas también por ahí... La base del tema. Si, si, si. Eso es súper importante. Siempre cuando sale... Le gusta... Un solo. Lo primero es la base. La base. Siempre... O por ejemplo... Cuando yo escuchaba una nota... Eh... Arriba... Escuchaba una nota que me gustaba. Siempre quería saber arriba de qué acorde... Estaba esa nota. Y eso después me sirvió un montón. Porque... Nada... Más tarde tomé unas clases con... Un violero. Carlos Dufa. Es un tipo así... Grosso. Así... Pasando data. Es muy grosso. Y... Luego me hizo laburar mucho el tema de los intervalos. Y... Y el como reconocerlos. Entonces... Eh... Vas como formando tu propio gusto musical. Que si. Ya sabes qué. Yo ya sé que... Por ejemplo... Si estoy en un la menor... Yo toco la novena y me regarpa. Ya sé que hay notas que... 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 Que son como... Por ejemplo... Yo a veces... Otro... Uso mucho eso de jugar con los intervalos. Entonces... También... Si estoy en un la menor... Tengo mucho la quinta bemol. Por ejemplo... Siempre soy de marcar. Y... Que hace sonido oscuro. esa relación que hay entre la tónica y el otro intervalo está buenísimo curtirlo así y prestarle mucha atención a eso y después se van armando sus propios leeks donde aterrizan en la novena y quedan ahí definiendo en la novena como habíamos dicho en la quinta bemola yo resalto esas notas, vas logrando, lográs como tenés como un preset así de una como una emoción que vas a lograr con esas notas entonces está buenísimo eso de elaborar los intervalos y por ahí cuando yo con Hugo teníamos una banda que se llamaba combustión que tocábamos así como más digamos las cabezas de los temas y después tapábamos así lo que venía sobre la estructura, sobre la forma del tema o sobre un BAM improvisábamos un enfoque en más, menos canciones más claro, como más, claro, digamos un enfoque, un encare ya cero pero con sonido de rock y con leeks de rock por ahí y ahí usamos mucho eso de los intervalos y solear así usando saltos de intervalos en los solos la verdad que garpa muchísimo quiero tocar el de mixto de migración con el BAM con el BAM el Dr. Chani ese si, voy a tocar ese vale, o Stratus puedo tocar también para tocar y esto con Stratus no 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 tu por Música 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 sonido bueno, no se, con el sonido soy muy personaje, muy cambiante pero siempre suena igual, asi que me da gracia y aparte porque siempre estas buscando por ahi sonar de otra forma y no se, pero siempre sueno igual, a veces tengo grabaciones que me cago de risa porque me gasto un monton de guita por ahi en comprarme cosas y nada, tengo grabaciones donde tengo no se, una sx y un nativo con un par de pedales y suena igual, osea no suena igual, pero tiene el mismo caracter, digamos el sonido si, si, eso si, se nota en lo que uno siente y despues, lo que tiene es que, yo pienso que con el sonido como yo, como que lo debo tener en la cabeza ya recontra grabado como es, que quiero que sea mi sonido, entonces con cualquier equipo trato de dar, ecualizarlo por ahi, te agarro equipos que son completamente diferentes, los hago sonar parecido porque le busco la vuelta ahi con el EQ y sumo algun pedal y voy probando cosas, o con las guitarras es lo mismo tambien, ahora uso bueno, estoy usando la music man esta, la luke, porque... tuviste otra? si, si, tuve otra luke, otra, y otras dos axis, entonces las music man me resultan muy comodas, los mangos, son muy, son super comodas para tocar, cuantas violas tuviste? no, no se, mas de 50 seguro, tipo 60, 70, violas, una cosa asi, nunca tuve, lo maximo que tuve fue, tipo 7 violas juntas y buenas eran 3, 4 eran ese, una sx, una incode, unas marcas dudosas, las que mas años te duro, cuantos años? 13 años, una AXIS, una music man AXIS, hermosa, y esa me duro, muchisimo, y despues tuve, nunca me arrepentí de haber vendido violas, salvo hay dos violas que, que un poco me, me gustaría tenerlas, una la vendí hace poquito, era una por 10 mil, que tuve, que era hermosa, una C, un tallarro, que si, era hermosa esa guitarra, y, por que la bajiste? por boludo, nada, que en algun momento, a el no le gustan las PRC, pero a mi si me gustan mucho, son buenisimas, la verdad que, suenan barbaros, tocas un acorde, si son, me resultan muy, muy, comodas, y me gusta mucho el sonido que tienen, voy a volver a tenerlas, lastima que son tan caras, y, despues, otra viola que me arrepentí, es una Fender Telecaster Richie Cotsen Signature, que tuve, esa era tremenda esa guitarra, y, terrible lo que sonaba el mix de acá, terrible, y, igual la tiene, un chico, con el que estoy en contacto, si, que si en algun momento la vende, voy a tratar de recuperar, la cosa. Ya, antes, cuantos tuve, muchísimo. Bueno, no se, no se cuantos, debo haber tenido, no se, cabezales, como, no se, como 20, o sea, una cosa asi. Ya pasaste por... Si, si. El primer cabezal que tuve serio, fue, me lo vendió Silvio, el 5150, el 1, que era un mortal, aparte, yo estaba re copado, con, con el Eddie, en esa época, con el disco balla, si. Sonaba, igual. Y, tenia la Axis, tambien. Y despues tuve, asi, cabezales, que, tengo, en general, todos, me gustan todos. Pero, por ejemplo, hubo un Marsha, que me gusto mucho, que es el Marsha de JVM, que es super versatil, ese equipo, y, y, la verdad, que estaba buenisimo, y, despues me gustaba mucho el Lanney, que tuve el GH50, ese, ese era mortal. El, aquel. El, si, si, si. El de ahora tambien me gusta, el BH100R, que esta en venta, si alguien lo quiere comprar. No, me encanta ese equipo, pero bueno, ahora me voy a quedar con, con este, que es transportable, y me sirve un monton para, para tocar, y es versatil, con este, que no es un clean, ahí. Esta bueno. Lo único que tiene que hay diferencia con parte, el canal clean, y el, digamos, el crunch, comparten, el EQ y todo, el volumen, entonces hay diferencia de volumen. Pero, nada, es, te la vas arreglar con ese. Y, despues tiene el canal 3, que... Esta buenisimo. Aparte, es super dinamico tambien, si bien tiene muy... Esa es el volumen. ¿Verdad de mí? Limpia, re bien. Y despues pedales, estoy usando acá unos pedales, super grosos, que hace acá el amigo, es Hernán Massa, que están buenisimos de los pedales, acá nacionales, o sea, son los que mas me gustan. No, porque... Este es el amigo Hernán acá, pero... Porque realmente me gustan, y los uso sobre todo, los uso mas que nada, no tanto cuando uso el ampli, porque uso las distos del ampli. Y, pero... Cuando voy a ensayar, si, uso los pedales, y funcionan de puta madre. Este es... Un favorito, claro. O por ejemplo, la Jam del otro día, que fui a tocar, eh... Tanto Hugo como yo, usamos pedales de él, usamos el kick rock, para la listo. Y... Yo me lleve una pedalerita así, con dos pedales, con un delay, y ese pedal, y... Y está buenísimo, pero para ensayar también... Está bárbaro, porque tengo armado un set así, chiquito, que... Que lo caso, y lo llevo para todos lados, y garpa... De diez, y lo he usado, no se... He ido a zapar, no se... A Maquena, que hay un equipo, que es... La peor mierda de... Es marca Stag, que es... No se... Es una tristeza, te enchufas ahí, y... Y... Siempre uso el Drago, cuando voy ahí, y... Y sale, funciona. Si, claro. De hecho, el día de Greco... Ah, si, si... Lo de Greco, si... Que bueno... Lo que pasa es que hay un violero... Que algunos se conocen... Que se conocen... Que es Greco... Que es Greco... Que el... Que el... Que momento descubriste la música de Greco... No, cuando salió el primer disco... Si... En la columna de Mike Barney... No, no, salió el... Yo compraba la Guitar Player... Y salían unos disquitos flexibles en la Guitar Player... Que se llamaban Sound Page... Era un disquito que vos lo arrancabas así... Lo ponías en el tocadisco... Y andaba como un disco... Gracias a ese disquito... Por ejemplo... Escuche el tema de Steve Byer... Ese de Blue Padward... Que es el de Passion... Antes de que salga... El disco... Había salido en una Sound Page... Había salido... De Razer X también... Que ahí descubrí a Gilbert... Yo siempre veía las fotitos... Un pendejito así... Con las ivanes... Y lo descubrí ahí en la Sound Page... Y... A Greco también... Lo descubrí en una Sound Page... Y me voló la capo... Después te fuiste comprando los discos... Después me compré los discos... A medida que iban saliendo... Y... Y... Claro... Después... Como él... En un momento si son muy fanáticos... Yo tenía tipo... Todos los discos de Greg Howe... Menos Instrospection... Que me lo quede... Y se los regalé a él... Para un cumpleaños... Él era muy fanático... Años después... Porque Greg Howe no venía... No venía... No venía... No venía... Y de pronto vino... A tocar... El año pasado... Si... El año pasado... No... El año pasado vino... Howe... Y... Y nada... Eh... Bueno... Andrés Pelican... Que es el bajista... Es amigo mío... Él estaba tocando... Con el... Con el violero... Que... Hacían... Tipo... La fecha de acá... Y la de Rosario... De soporte... De la banda de... De Greg... ¿No? Entonces... Cae el domingo... Y Andrés me llama por teléfono... A la tarde... Y me dice... Javi... Agarrá los pedales... Y la viola... Y mandate a McKenna... Que va a ir Greg... A la noche... Y... Y nada... Yo agarré los pedales... Así... La viola... Y fui a McKenna... Y... Apareció Greg Howe... Imagínate... Y nada... Y... Y... Subimos a tocar... Con él también... Y... Fue buenísimo... Y... Usamos el amplieste... Claro... Usamos el stack... Y cuando yo me bajo... De tocar... Me llama Greg... Así... Me dice... Vení... Y voy... Y... El chabón... Me tiró... Una buena onda... Si... Me dijo... Sounds Amazing... Si... Me dijo... Sounds Amazing... Toda la... Sarasa... Y... Y... Me preguntó... Que usaba... Que estaba usando... Fue buenísimo... Y... Y... Y yo le digo... Estoy usando... Unos pedales... Que son de acá... Nacionales... Y yo... Me había llevado... El Versatile Preamp... Y alguno... Y... Creo que... Extra... Bien... Y tenía un delay... Así... Una pedalerita... De mierda... Chiquita... Y... Y... Nada... Nos quedamos hablando ahí... Con Greg... El tipo... La mejor onda... Que esto me pasó... Con muchos músicos yankees... Que a veces... Cuando te ven... Eh... Cuando te ven tocar... Cambia la relación... O sea... Cuando... Vos vas y encarás... A un tipo de esos... ¿No? Y... Así como... Como un fan... Por la calle... Pasa que te tratan... Como un fan... ¿Viste? Y después... Lo que pasa es que... Cuando te ven tocar... Si les copa... Cambian totalmente... Ya te tratan como un par... Te dicen... Eh... Che... Que usás ahí... Y que... Y que estás haciendo... Estás grabando... Te empiezan a... Ellos te preguntan... Ahora... Re loco eso... Es decir... Yo me fui en una... Nueve pedos... A mi casa ese día... Si... Y... Y... Y nada... Al final... Yo le dije a Greg... Bueno... Te voy a regalar... Uno de los pedales... Y se lo regalé al loco... Y se recopó... Así que nada... Esa fue la anécdota... Con Greg... No es un detalle menor... Era el día del maestro... Ese día... Ajá... Que grande... Aparte... Yo le tiré a Greg... Cuando entra... Le digo... Eso... Yo estaba con él... Y otro amigo violero... Que toca fenómeno... David... Y... Le dijimos... Te escuchamos hace mil años... Y yo le tiré... Te escuché por primera vez... En la Sound Page... De Guitar Play... Y el loco se cagó de risa... Y... De Guitar Play... Así que nada... Estuvo buenísimo... Esa... Esa cosa... Esa mic... De acá... ¿Cómo fue que llegaste al... A tocar algo? Con Pomo... Con Pomo... Porque... Víctor Pomo lo entra... ¿No? Sí... ¿Cómo fue con Pomo? Ah... Volvíamos de Tailandia... Y... Pomo había estado probando así... Músicos... Para tomar un proyecto... Quería grabar el disco solista de él... Y... Y... Se dio que llamó un tecladista... Que... Que... Fue el que hizo la gira de Tailandia conmigo... Entonces el loco le dijo a Pomo... Che... Si querés... Lo probamos a Javi... Que... Por ahí te copa como toca... Entonces... Mi audición para... Para... Ese... Digamos... Para esa banda... Fue grabar un tema... Me dieron un tema así... Con la Melo... Hecha con un tecladito... En un track... Y el resto de la banda... En otro track... Yo tuve que reemplazar ese... El track de la Melo... Y grabar un solo arriba... Y... Bueno... Eso fue la audición... Ahí quedé... Empezamos a... A laburar en el disco... Y... Nada... Grabamos... En la fecha... Si... La semana que viene... El... Sábado... Donde... En un tigre... Gratis... Es... Es... Es en un museo... Me equivale... Está bueno... A las... Creo que es a las 9... A las 9... Y nada... Está buenísimo tocar con un tipo así... Es... Realmente... La verdad que... Yo he tocado con... Varios bateros de acá... Porque no sé... Con Daniel Colombres... El mismo... Combateros más... Pendejos... Digamos... Y... Y... Lo que noto de Pomo... Es que... Nada... Tiene un groove y un peso... Que el... Que te olvidás de los otros... Cuando tocas con él... Es... Tremendo... Y todo funciona... El tipo toca cualquier cosa... Cualquier feel... Siempre le funciona todo... Eso... Está buenísimo... Hay... 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 Mucho talento natural... Y... Aparte... El oficio... Y... La experiencia... Claro... Y bueno... A raíz de lo de Pomo... Conocí a muchos músicos... También... Toqué cuadritos de Kummer... De acá... Eh... Bueno... Toqué con David Lebon... Una fecha hicimos... Que le hicimos de banda... Eh... También con David... Fue re loco... Porque... Yo de chico... Era así... De los violeros de acá... Era un violero... Que me... Que me... Me copaba... Así que... Yo lo veía... Que agarraba la viola... Y... Y... Cuando voy a ensayar con él... Iba pensando... Uy... Este no me va a dejar hacer... Ni un solo... Y... Y... Pasó que no... Nada que ver... Cuando... Estábamos en la sala ensayando... Me decía... Dale... 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 Compartíamos solos... De igual a igual... Viste... Y... Después de tocar... También... El loco me tiró... Re buena onda... Y eso... Está buenísimo... La verdad que... Es... Está bueno... Que te hagan mimos... Así... Gente que vos admirás... Está buenísimo... Está bien... Está bien... A ver si... Si quieren preguntarlo... Lo que quieran... Pregúnten lo que quieran... Él lo va a contestar... De lo que sea... De tocar... De tocar... De lo que sea... De tocar... De lo que sea... De lo que sea... Ah... Un pregunte... Ah... De lo que sea... Me mencionaste los pedales... Pero... Sobre qué específicamente... Estás... Estás... Estás usando esto... Mirá... Acá... Use un chorus... Use... Un... 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 Hay pedales que los traje... Y ni los use... Eh... Como este... Que está buenísimo... Es un octavador loco... Use este... El overdrive... Este... Si... Tiene muy poca... Digamos... Muy poco gain... Pero tiene... El level... Al taco... Entonces... En el canal 2 del equipo... Se agarran más... De este... Un... Después tengo un octavia acá... Que no lo use... Casi nada... Siempre me pasa lo mismo... Lo pongo... Y no lo uso... Y después el chorus... Que lo uso así... Para crear unos climas... Y eso... Guahua... Van Halen... Sin natural... Y un booster también de... Masa... Que está... Que está... Que... Un booster... También de... Masa... Que está... Un booster... Tambien de... Masa... Que está... Un booster... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!